Y platiquemos de lo que ocurrió anoche en la cancha de la Azteca. ¿Qué América campeón en torneos cortos ha sido mejor? El de Andrés Yardine, el de Miguel Herrera, el de Mario Carrillo o el del turco Antonio Mohamed. Voten, voten, ahí está la encuesta para que todos aquellos que nos hacen el favor de sintonizarnos le piquen al botoncito. Yo ya sé cuál a mí es el que más me ha gustado, pero bueno. ¿Cuál? El de Carrillo. A mí el de Miguel me gustaba mucho. ¿De Miguel Herrera? El de Carrillo me gustaba mucho. Mucho, mucho, mucho. Muy parejo, era muy parejo. Era muy parecido con este equipo. Era muy ofensivo el de Miguel, ¿no? Sí, a mí me parece. Yo me quedo con el de Carrillo. ¿Sí? Sí. Tenía mucho talento. No, Ceci, ¿en serio? Era más ordenado, ¿no? Jugaban horrible. No, ¿cómo crees, Mariano? No, había gente de Carrillo. ¿Me tocó enfrentarlo? Mariano está feliz con el triunfo de América. No, no, indudablemente. Se te ve contento, Mariano. No querés hablar del campeón. No, 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 Ceci. Mira, Rosito, me engañó el productor, me dijo que íbamos a hablar del cierre de año, pero bueno, ya estamos acá, hay que hablar de la América. Oye, mira, la verdad es que de todos estos, el que mejor juega es el actual, porque el campeón del Piojo Herrera no jugaba como cuando llegó el Piojo Herrera a la América. Tuvo que modificar su estilo para quedar campeón. Yardine, de inicio a fin, fue ofensivo. Y el de Carrillo y el otro, ¿cuál era el otro? No me acuerdo. No jugaban nada ofensivo. El del Turco. Nada parecido a lo de este América. El del Turco menos, el del Turco menos. Yo me quedo con el de acá, el de hoy. Este juega bien. El más parecido al de Miguel Herrera, este no, Verón. Yo fui el que más disfruté. ¿El de Miguel? No, el actual. Porque yo también creo que Yardine, si algo hizo, aparte de venir cargando con un equipo muy grande, todavía le aprieta ahí los tornillos a la defensa. Algo que carecía sobre todos los últimos directores técnicos como el América de Solari, como el América de Tano. Yo creo que aparte Yardine logra eso. Y también el poder hacer esa como unión de los relevos a que literal se sentían como si fueran titulares. O sea, la verdad que cargó con un equipo, lo manejó muy bien y aparte de hacer un torneo excepcional. Celebra el día de Navidad con un regalo para los amantes del fútbol americano. Los Giants se enfrentan a los ídolos. El lunes 25 de diciembre en vivo por Fox Deportes.